Quiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado, estar en tu lugar y no en el mío, para que sepas... Gina Calderón llamó hipócrita a la artista de la música vallenata Wilfrán Castillo por bajar su canción de YouTube. Gina Calderón es una de las mujeres más controversiales en el mundo de las redes sociales. La creadora de contenido siempre aparece en el ojo del huracán y la discusión por sus constantes peleas y discusiones contra otros influencers, en los que se encuentra Jefferson Cosio, Andrea Valdiri, La Liendra, entre otros. No obstante, la controversia de la que fue protagonista fue por su más reciente cover de Guaracha. Calderón le contó a sus seguidores de Instagram que el compositor de la canción Cómo duele el frío de Wilfrán Castillo decidió presentar reclamaciones ante YouTube por derechos de autor para bajar el video que ella grabó el año anterior. Cabe recordar que en un principio, cuando fue estrenado este cover en versión Guaracha, el mismo Wilfrán Castillo aseguró que no iba a adelantar acciones legales en contra de Calderón porque ella no pidió su autorización para transformar su obra, a pesar de que mostró su desagrado por cómo la versionó. Quiero contarles que al respecto de la situación que se ha presentado con la canción Cómo duele el frío grabada por la señorita influencer Gina Calderón, me manifiesto contándoles que en ningún momento ni Richard Vloria, el coautor de la canción, ni yo, también autor de la obra musical, hemos recibido solicitudes pidiéndonos autorización para la grabación, mucho menos para la divulgación del video. Sin embargo, voy a hacer la aclaración de que en ningún momento hemos contemplado la posibilidad de demandar a la señorita Gina porque consideramos que esto más que un acto malintencionado de dañar la obra fue un error cometido por falta de asesoría, más por tratarse de una mujer, además por la inexperiencia que yo sé que puede haber sido el motivo en estos temas de autorizaciones y licencias, ella pudo haber cometido más que un acto malintencionado, un error. Así que no es mi energía salir a demandarla, a hacer declaraciones fuertes sobre su personalidad o sobre su estilo de vida. Yo creo que cada quien tiene derecho a hacer las cosas como quiere, sin embargo, y a pesar de la infracción con la obra, nosotros no hemos contemplado en ningún momento tomar acciones legales en contra de ella. Quería hacer esta aclaración porque todo el mundo está pendiente de lo que vamos a hacer. Y bueno, buena energía para todos, condiciones, y otra castigo. Resulta, me pongo gafas porque sí me ahogado el ojo bastante, pero se saben que yo en Instagram no chillo, a menos que esté borracha. Entonces, me llama la gente que me maneja el canal de YouTube, V2U, y me dice, Gina, Will Frank Castillo, que es el autor de la canción, porque él es el autor, el compositor de la letra, bajó tu video. Pidió a YouTube que bajaran tu video. Ya les voy a mostrar aquí lo que YouTube me envió. O sea, que no es una mentira mía, no la bajaron ni por el video, ni por la mujer en Tangana, él la mandó a bajar. Este señor salió a decir una cosa, pero realmente hizo otra. Lo cual me parece terrible, ni siquiera que él haya mandado a bajar mi canción, porque siento que, bueno, listo, no me quiso dar los derechos, ok, está en todo su derecho porque la canción es de él. Pero tan hipócrita y azulapado, que sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás, pues, me mandó a bajar el cover, que realmente es un cover como mucha gente que hace cover. Entonces, sí, sí me molesta la gente tan falsa. O sea, realmente, señor, hipócrita total. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Y que nos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias!